Es un tema muy 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 interesante realmente. Durango no está considerada como una zona de riesgo en cuanto a movimientos telúricos o sismos. Sin embargo, la corteza terrestre se mueve y pudiera ser que en determinado momento hubiese algún movimiento aquí en Durango. Y todos los reglamentos que se hacen deben considerar ciertos factores de seguridad en cuanto a las construcciones. Aquí lo lamentable es que hay mucha autoconstrucción, que hay muchas construcciones que se hacen fuera de esas normas. Entonces sí debemos pedirle a la población en especial que tenga mucho cuidado en cuanto a sus construcciones. Y a nuestras autoridades, por supuesto, que promuevan que los reglamentos de construcción se cumplan. Desgraciadamente, mucho de lo que está... Mire, podemos verlo. En el 85 se cayeron muchísimo más edificios que ahora en este último sismo, siendo este de mayor intensidad. Esto quiere decir que a partir del 85 se empezaron a hacer mejor las construcciones. Sin embargo, todavía no cumplimos, tenemos que ser más estrictos nosotros como constructores, con nuestro personal más responsables. Y sobre todo auxiliar a la comunidad a que haga mejor las cosas. Y que hay colegios de ingenieros que se dedican especialmente al diseño estructural, que pueden ser factores de ayuda. Y nosotros también, ¿por qué no ponernos como Cámara de la Construcción a la orden de quien requiera un apoyo, una orientación para que las construcciones se hagan en mejores condiciones? Señor Dior, ¿se debería de comentar a Protección Civil que se revise el estado actual de las presas, de las compuertas, debido a que ya tienen varios años para evitar tragedias como las que están sucediendo, de construcciones que se cayeron por los sismos? Bueno, las presas normalmente se diseñan con muchos factores de seguridad, que el mantenimiento, la conservación rutinaria, pues debe ser permanente. Pero las presas, hay que darles una revisada, todo requiere mantenimiento, las calles, los edificios. Nosotros mismos requerimos un mantenimiento preventivo para que no nos pasen detalles como estos, ¿no? Oiga, Durango tiene sus zonas de riesgo, el caso de Analco, Tierra Blanca, son incluso parte del centro histórico, áreas en las que muchas viviendas están ya en riesgo de caer. ¿Falta ser más restrictos con ese tema aquí en Durango? Porque normalmente se les deja prácticamente hasta la última instancia y terminan a veces provocando desgracias, porque ha habido aquí incluso decesos. Yo creo que es responsabilidad de toda la ciudadanía. Sí, la autoridad tiene que tomar, creo que el ingeniero Mitre en ese sentido sí está tomando cartas en el asunto. El otro día yo, un terreno que tenemos por ahí, bueno, tiene mi esposa, sí nos dejaron una nota que había que revisarlo. Afortunadamente es una construcción que está en buen estado, pero eso da muestras de que sí están poniendo atención en señalar lo que puede verse como zona de riesgo, como casas en riesgo. Pero aquí a lo que hay que llamar la atención es a la ciudadanía, nosotros somos los que tenemos que cuidarnos, tenemos que ver cómo podemos ser para que no corramos peligro. Y hay instancias, misma autoridad, mismos colegios, repito, que pueden ser asesores y yo creo que tenemos, además es nuestra misión como colegios y como cámara, de coadyuvar con la sociedad. Si la gente recurre a nosotros, oye, tengo dudas en mi casa, venga, denle una vista para ver en qué condiciones está, pues podemos hacer recomendaciones. Ok.